Gloria al Señor, pero si miramos aquí la palabra, el Señor dice porque este pueblo es rebelde o sea había rebeldía en su corazón, es decir no querían someterse, no querían estar bajo el gobierno divino no querían hacer conforme a la palabra, sino que cada uno quería andar de acuerdo al designio o deseo de su propio corazón y dice son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová pero mire, dice aquí, que dicen a los videntes, o sea los profetas, no veáis no nos profeticéis lo recto, o sea ellos no querían que les hablaran de rectitud que les hablaran de santidad, que les hablaran de integridad, que les hablaran de caminar conforme a la palabra ellos les decían no, no queremos que nos profeticen o nos prediquen lo recto decirnos cosas halagüeñas, profetizarnos mentiras mire hermano, lo que este pueblo quería, palabras halagadoras palabras aduladoras, querían oír lisonjas, querían oír mentiras no querían oír lo recto, no querían oír la verdad para ellos la verdad, la detestaban, era como un golpe en la cabeza era como una espada que traspasaba su corazón que los lastimaba, que los hacía sufrir y entonces ellos dicen, no, no, no queremos que nos hablen de lo recto que nos profeticen lo recto queremos que nos hablen palabras halagadoras queremos halagos, queremos entretenimientos queremos que nos abran simplemente la mente y que quedemos un poco, verdad, abismados de lo que nos dicen pero que no toque o no tenga que ver con la vida de santidad o sea que esta gente están diciendo, mire, basta ya quiere que les escuchemos, quiere que les oigamos más su predicación, su mensaje entonces no nos hablen de rectitud no nos hablen de santidad háblenos de otra cosa, pueden ser mentiras en otra versión, dice hablanos palabras que nos ilusionen o sea, mensajes que ilusionara que creara en sí falsas expectativas si usted ve, la línea de muchos hoy es un mensaje ilusionista y muchos llegan a los jóvenes con mensajes que los ilusionan y el joven en el momento llora y parece como que estuvieran en un encuentro y como que realmente hubieran hallado al Señor pero después del retiro después del, al otro día están prácticamente como si no hubieran estado en un culto, en una confraternidad en un encuentro con Dios porque lo que han oído es ilusiones los han ilusionado con cosas extraordinarias que Dios va a hacer con ellos cosas extraordinarias y eso es lo que le gusta oír al joven que le hablen que va a ser un grande que va a ser un poderoso que va a ser un gran artista que va a ser un gran cantante que va a ser un gran predicador pero no le habla y no le gusta al joven que le hablen sobre rectitud sobre convertirse sobre separarse del pecado sobre vivir una vida santa ya no le agrada eso y entonces algunos predicadores conocen y como quieren tener cierta aceptación no confrontan a nadie con el pecado sino que les predican mensajes que los ilusionan y usted ve que el tema de muchos es sueñe sueñe y muchos andan soñando despiertos soñando en la carne soñando sin arrepentirse soñando sin convertirse soñando sin caminar en rectitud eso le gusta a la gente oír si hay algo que le guste a la gente es ese tipo de mensaje ese tipo de profecías que no le importa como esté viviendo como viva pero que va a ser un grande que va a ser alguien especial que Dios lo va a levantar que Dios va a ser algo extraordinario con él amén amados hermanos podemos ver aquí que no querían esta predicación querían otra clase querían que los predicadores de ese momento los fieles predicadores cambiaran el mensaje cambiaran verdad la palabra y les predicaran otras cosas no lo que ellos realmente necesitaban sino lo que ellos querían oír amén hermanos que triste hermano que después de uno caminar tanto tiempo años de reconocer que es él el que nos nos redimió que él nos levantó que no éramos nada nada que nadie daba nada por nosotros y que esta verdadera palabra este verdadero mensaje caló en nuestro corazón nos revolucionó nos levantó de la miseria de la condición en que vivíamos nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados aleluya nos dio de su gracia nos dio de su bondad nos dio de su misericordia después de esto uno de un giro hacia atrás retroceda y entonces quiera oír otra cosa sabiendo que lo que va a oír no es la verdad no es lo recto que lo que está escuchando quizá es mentira son ilusiones son palabrerío pero no lo quería oír por ejemplo acá acá conocía la palabra de Dios y conocía a los profetas de Dios pero él tenía sus propios profetas y ellos le hablaban porque eran profetas asalariados eran profetas llamados por acá conformados por acá era un grupo que servía acá que estaban apartados de Dios que eran profetas falsos y le gustaba cuando fueron a tomar a Ramón de Galahad toda esa cantidad de cientos de profetas le decían sube sube que Jehová la entregará en tus manos será prosperado tu camino y Josafat se quedó escuchando ese ese coro de profetas diciéndole sube sube será prosperado le entregará Dios en tus manos a Ramón de Galahad dijo un momento no hay otro profeta por aquí no hay otro